Bueno, tengo un libro para mostrar, me llegó de Paraguay. Paraguay, mafia, soja, narco, terror y golpe de estado parlamentario. Una compilación editorial, yerba mate. Esto acaba de salir en Paraguay, se consigue en Buenos Aires. Algunas librerías sobre la calle Corrientes ya lo tienen. Paraguay, mafia, golpe de estado parlamentario. A mí me llegó un libro de la colección Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Pedagógica que está sacando unos libros fabulosos. Este es Política de la Vida, Biomedicina, Poder y Subjetividad del siglo XXI. Bueno, es de Nicolás Rose, un sociólogo y teórico social británico, un seguidor de Michel Foucault, que examina de modo diferente la medicina que antes se ocupaba de la enfermedad. Bueno, él trata de vincular medicina y vida. La verdad, una colección muy, muy interesante.